De pronto canto Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que nos importa Será porque te amo Vuela que vuela y verás Vuela que vuela y veré Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de ti Vuela que vuela y verás Vuela que vuela y veré Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Rigo Así es, sí Duermo y no duermo Pienso y no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si estalla el mundo Nosotros nos marchamos Si estalla el mundo Será porque te amo Si estoy contigo Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Vuelo que vuelo por ti Vuelo que vuelo y veré Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de ti Vuelo que vuelo por ti Vuelo que vuelo y veré Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de ti Los charros ¡Sí, así, compañero!